Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo eso dependiendo de cuándo y dónde nos estén mirando. Mi nombre es Juan Cruz Aragón y estamos en Tour de Sabores y Turismo. Nos pueden buscar en Instagram, en YouTube, que tenemos el canal donde tuvimos todos estos micros, los pasados y los siguientes. Hoy estamos acá en Muy Poco Protocolar con Nico, Nico Mercol, un gran amigo mío. ¿Qué voy a decir de él? Es sommelier y comercial de una bodega hermosa de acá de Argentina, de la cual él nos va a contar un poco más. Buenas Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Encantado de venir, no solamente a Argentina, sino dueños rosarinos. Bien, me encantó, eso no lo sabía. Dueños rosarinos, emprendimiento boutique, nace en 2007, para estos proyectos tan chiquitos. Cada año es un paso grande en la historia de este proyecto, de esta bodega. Impaciente es una bodega que está en Mendoza. Los viñedos de Impaciente están en Agua Amarga, Tunuyam. Por el momento no tenemos establecimiento, no tenemos bodega. Tercerizamos eso en otra bodega en Maipú. Bien, buenísimo. Y comentabas que es un proyecto que año a año ha ido creciendo. Yo me acuerdo que al principio era medio complicado conseguir una botella de Impaciente y hoy es mucho más fácil. Va creciendo, cada pasito es enorme. Hoy, 20-23, pasamos de 3.000 botellas por etiqueta a 10.000. Ah, ¿la miércoles? Sí, 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 recién este año. Eso nos va a dar margen para ampliar la distribución. Nosotros estábamos por la dinámica del Cerro Rosarino, estábamos muy presentes en Santa Fe y Capital Federal. No así capaz era el resto del país. Y ahora pueden abrirse un poco más. La idea es llegar a Mar del Plata, La Plata, Córdoba y Bahía Blanca. Perfecto. Para todo eso, si alguien quiere preguntarte algo de Impaciente, ¿dónde te puede encontrar? Arroba impaciente.wines. Nos dejan su consulta, su número de teléfono y nos contactamos. Buenísimo. Me encantó eso. Y comentame, acá veo que trajiste algo rosadito, un Malbec y un Cabernet Franc, si no me equivoco. Exacto. Tenemos rosado de clarete. El clarete, viste, que es la forma más antigua de hacer vino rosado. Es el blendeo de una cepa tinta con una cepa blanca. Malbec con Sabiñón Blanc, 50 a 50. Tenemos el clásico Malbec de Tunuyam, Joven Malbec, Joven Cabernet Franc. Este es el único que no viene de nuestra finca, sino que es una finca en Hualtallari. Bien, buenísimo. Bueno, completa en esta línea de jóvenes, Joven Sabiñón Blanc y Joven Cabernet Sabiñón. ¿Qué sería? Un blanquito, un rosado y tres tintos. Bien, perfecto. Y el tinto Cabernet Sabiñón, me imagino, con cuerpo, tanino, ideal para lo que se viene, que es el invierno. Excelente. Es la joya de esta línea. Buenísimo. Es el vino que preferimos los impacientes. Perfecto, me encantó. Yo, además de la línea joven, me encantan las líneas superiores que tienen. En una cuota de una vinoteca muy amiga mía, una de las primeras botellitas fue Señor Impaciente. Señor Impaciente. Un vino hermoso. Señor Impaciente, próximo a tener un restyling de la etiqueta. Exacto. El Señor Impaciente es 50% Malbec de Tunyán, 25% de Cabernet Franc de Hualtacherí y 25% de Petit Verdot de Maipú. Mirá. O sea, no solo es un blend de tintas, sino un blend de zonas. Y esta información que está dando Nico es muy importante porque no sé si en la etiqueta lo aclaraba. No, la idea es, junto con el restyling de la etiqueta, poder comunicar esto, que es tan importante para los consumidores. Sí, me encantó. Me encantó todo lo que comentaste sobre la cepa y te digo que me está agarrando un poco de sed. Sí. De la mala. Bueno, traje algo frío para probar. ¿Pasamos a probar nomás? Perfecto. Buenísimo, Nico. ¿Y acá qué estamos probando? Acá vamos a probar Joven Impaciente Cabernet Franc de Hualtacherí con un pequeñito secreto. Super. 90% Cabernet Franc de Hualtacherí, 5% Malbec y 5% Cabernet Sauvignon de Tunuján. Excelente. Y eso que te anticipaste iba a tratar de revelar el secreto con la nariz, pero no sé si me iba a salir. ¿Esto es una de las joyitas o qué me comentabas? Claro. Esta es la tercera añada de esta etiqueta. Fue uno de los últimos lanzamientos que tuvo el proyecto. Teníamos la firme convicción de que salga en la gama joven. No suele encontrarse en el mercado Cabernet Franc de esta calidad y con estos precios. La verdad que algo que me encanta a mí de la bodega impaciente es la calidad de sus vinos, pero la calidad-precio que siempre respetan es inmejorable. La idea de que el blend final sea 90-5-5 es tratar de llegar con un vino equilibrado, un vino que te invita a seguir tomando, que se pueda disfrutar de media hora de frío en la heladera y esté para tomar sin complicaciones y hacerlo mucho más amable. Por lo general Cabernet Franc suele tener su estructura, su rugosidad. La idea acá es salir con un vino más joven. Me encantó y me parece un acierto total de la bodega. 8 meses de barrica y segundo vino. 50% del vino. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo por haber venido a presentar esto, a compartir con nosotros. Espero que lo hayas disfrutado como nosotros disfrutamos hacerlo. Y un brindis por la próxima. Muchísimas gracias por venir. Espero que ustedes consigan su impaciente, que la verdad que, por lo menos a mí, el Malbec Cabernet Franc de las gamas superiores, también Cabernet Sauvignon, me encanta. En un montón de lugares lo pueden conseguir acá dentro de la ciudad de Rosario. Si no, ya Nico les dejo el Instagram. Arrobaimpacientes.webs Y espero que lo disfruten tan costo como nosotros. Nos estamos viendo en un próximo Unmicro. ¡Salud! ¡Salud!